El director departamental de educación, Hermenegildo Morales, informa que no renunciará a su cargo y que más bien por órdenes de ministro de educación los maestros serán descontados de su salario por los días que no pasaron clases y además las clases se pasarán hasta el 22 de diciembre de este año. El pedido que sea realizado de renuncia a semiautoridad, en todo caso, en este caso corresponde realizar primero un análisis de la solicitud. Se ha indicado de que existe una responsabilidad administrativa por parte de mi autoridad. En lo que en este caso concierne es que se debe establecer un proceso disciplinario, un proceso administrativo para seguir el procedimiento correspondiente. En todo caso, por un pedido que no está dentro del marco de lo institucional. Por eso es que no podemos hacer una renuncia solamente por presión o para salir de un movimiento que, bueno, está todavía vigente. No hay una figura inmediata para sustituir una autoridad. Estaríamos causando mayor problema al respecto. Nosotros queremos indicar a los padres de familia, ¿no?, de que podamos hacer el máximo esfuerzo, ¿no?, para continuar trabajando y, bueno, reitero a los padres de familia nuestra aclaración, ¿no? Estamos dispuestos a someternos a cualquier proceso, ¿no?, administrativo para establecer una responsabilidad. Si así lo voy a asumir de acuerdo al procedimiento que se sigue.